En el día de ayer amigos tendríamos una nueva e interesante edición de SmackDown. Bayley daría sus explicaciones de la traición como si fuese el Among Us a su amiga Sasha Banks. Jeff Hardy y AJ Styles pelearían por el título intercontinental y como máximo atractivo Bray Wyatt presentaría una nueva criatura en la Firefly Fan House. Ya sabéis chicos que si todos los martes, los sábados, los lunes después de Pay Per View queréis la review solamente tenéis que dejar un like y un comentario sobre vuestra opinión del programa. Solo que una pequeña parte de todos los que vais a ver este vídeo dejéis like. Creo que podemos superar fácilmente los 2000. Y ahora sí chicos y chicas vamos con mi review del SmackDown del 11 de septiembre de 2020. Yo soy Robert, empezamos. El programa se abre haciendo memoria a todos los fallecidos en el atentado del 11 de septiembre hace 19 años. Luego de esto aparecen Roman Reigns y su abogado Paul Heyman. Durante estos programas ya podemos ver cómo será este nuevo Roman. Un luchador que habla poco pero que pelea todavía menos durante el programa entenderéis el porqué a esta referencia. No me desagrada que sea un estilo parecido a Brock Lesnar pero sí que es un cambio muy brusco al cual, bueno, nos tendremos que acostumbrar. Paul Heyman presentaría al aspirante del título universal, Jey Uso, el cual ganó esa Fatal 4-Way la semana anterior y se enfrentará a su primo Roman en Clash of Champions. En todo momento se muestra mucho respeto entre primos. Al fin y al cabo tienen una grandísima relación. Son familia. Estos tres iban a ser interrumpidos por Seamus y por Baron Corbin. Jey Uso limpiría el ring muy muy bien sin que su primo moviese un maldito dedo. Ya os digo que Roman va a coger una faceta de conformista total y que lo haga otro. De aquí se haría oficial el main event de la noche. Los primos haciendo equipo contra Seamus y Baron Corbin. Vemos imágenes de Sami Zayn en producción quejándose del combate que venía a continuación que era el Jeff Hardy contra Jey Styles por el título intercontinental. Es por eso que iba a interrumpir el inicio del combate desde la pasarela diciendo que él es el verdadero campeón y que ese combate no se tendría que celebrar. Pero bueno, Sami Zayn de momento no es jefe de doble y ese combate chicos iba a dar comienzo. Como nos vienen acostumbrando Jeff Hardy y Jey Styles en sus múltiples enfrentamientos, los combates son dinámicos y muy entretenidos. Luchadores muy veteranos que se saben cómo funciona la industria como si fuese la palma de su mano. Y la verdad que pese a la edad siempre ofrecen lo que digo un combate dinámico, frenético e entretenido para el espectador. Estamos en una rivalidad a tres bandas con un campeón real que es Jeff Hardy, un campeón que nunca perdió ese título como es Sami Zayn y AJ Styles que busca recuperarlo. Digo esto porque creo que eso indica un poquito el resultado de este combate que era un secreto a voces. Y es que Sami Zayn no contento con su interrupción inicial volvería a aparecer el combate así para anularlo ya que golpearía primero a AJ Styles y luego a Jeff Hardy. Sami Zayn se retira y más tarde Jeff Hardy caería desplomado en la pasarela de la paliza causada por el pelirrojo. Jeff Hardy se ha atendido en la enfermería y entrevistan a AJ Styles en la puerta, el cual confirma que pronto será de nuevo ese campeón intercontinental. Teníamos invitado en SmackDown y son los Street Profits. Recordad que en el último Raw Cesaro y Nakamura fueron al programa para retar a los Street Profits en un Champions contra Champions y tendrá lugar este próximo lunes. Por lo tanto, los Street Profits venían a responder un poquito a esa invitación y también a unirse a su programa. Cesaro y Nakamura se iban a retirar de este pequeño encuentro porque tenían combate contra Lucha House Party. Ya son muchas semanas viendo rivalidades entre estos dos equipos en combates por pareja y también en combates individuales, donde sobre todo Cesaro ha dado una auténtica exhibición con cada uno de los miembros de Lucha House Party. La revancha por esos títulos, pero primero veremos a ver qué pasa entre los campeones de ambas marcas, porque todo apunta a que en Clash of Champions podríamos tener los títulos unificados. Y vamos a tener ahora la campeona femenina de SmackDown, Bayley, que obviamente iba a venir a hablar del ataque que produjo a Sasha Banks la semana anterior. Bayley entraba con una silla, siendo referencia a ese mismo suceso, ¿no? El ataque a Sasha Banks a base de sillazos. Esta nos comentaría que por fin ha conseguido lo que quiere, ha estado utilizando a su amiga durante meses, y cuando Sasha Banks perdió el título y ellas dejaron de ser campeones por pareja, dijo que ya no le servía para nada y por eso hizo lo que hizo. La verdad que la promo de Bayley fue bastante interesante. En redes sociales hubo diversidad de opiniones, hubo gente como a mí que le pareció muy buena, y es que Bayley Hill o Bayley en general tendrá sus defectos, pero la evolución con este personaje rudo creo que ha sido positiva. Luego hubo gente que le pareció muy muy aburrida, lo cual no estoy de acuerdo en esta ocasión, pero por supuesto es 100% respetable siempre en este canal. Cuando Bayley se retiraba aparecía Nikki Cross, la cual iba a participar en una fatal four-way precisamente para determinar la aspirante número uno en Clash of Champions. Nikki Cross no tendría el mejor inicio de combate, ya que Bayley con esa misma silla la iba a atacar. Entrarían después las siguientes participantes, Lacey Evans, Tamina y Alexa Bliss, la cual trataría de echarle un cable a su amiga Nikki Cross. Combate muy random, sobre todo por la participación de Tamina, que en los últimos meses ha entrado en combates medianamente importantes, yo que sé, por amor al arte. O sea, Tamina no sé de dónde se saca las oportunidades, pero la tía parece que le toca la lotería en algunas ocasiones. El combate sin duda tendría un antes y un después, cuando, amigos, Alexa Bliss le aplicaría una sister a Abigail a Nikki Cross. Sí, una sister a Abigail, el movimiento característico de Bray Wyatt. Esta historia entre Alexa y Bray Wyatt se está trabajando a fuego lento, pero parece que va a salir algo realmente perrón. Alexa Bliss después de esto se retiraba del combate, le daba absolutamente igual, iba con una cara de poseída, no estaba como ida por completo y eso se convertía en una triple amenaza. Nikki Cross entre los sillazos iniciales y este sister a Abigail parecía tenerlo todo perdido, pero obviamente de las tres iba a ser la que iba a ganar, se convertiría en aspirante número uno y se enfrentara contra Bayley en Clash of Champions. Viendo la evolución de este cambio de personaje de Alexa y cambio de personalidad, podría ser interesante que Nikki Cross consiguiese el título para enfrentar a las dos ex-amigas. La cosa en WWE va de ex-amigas, Sonya e Billy y Mandy Rose, las icónicas separadas, Sasha y Bayley, Nikki Cross y Alexa Bliss, madre mía, parece el Among Us, tío. Nuevamente nos mostrarían en pantalla un vídeo promocional de esa mujer misteriosa, que ya apareció la semana pasada con un traje bien elegante y en esta ocasión creo que podemos deducir que es Carmela, la luchadora que está ahí detrás, dejadme en los comentarios si tenéis otro nombre y tal vez me estoy equivocando. Recordad que la semana anterior Otis le hizo el lío por completo, tanto a The Miss como a John Morrison, estos pensaban que le habían robado el contrato, pero le robaron un puto sándwich. Pues en esta ocasión se iba a repetir, teníamos combate individual entre Otis y John Morrison, como no acompañados por The Miss y Tucker. The Miss conseguiría distraer a Otis, agarrando el maletín para salir por patas. En esta ocasión iba a agarrar el maletín chiquitito, donde la semana anterior se encontraba ese contrato. John Morrison a consecuencia de esto iba a perder el combate, porque se quedaba solo y Otis tenía vía libre para ganar. Le iba a aplicar el Caterpillar Elbow y John Morrison por desgracia recibía una nueva derrota en WWE. No se enfocaban al backstage y The Miss y Morrison se encuentran que nuevamente Otis se la ha liado, ya que han cogido un maletín falso. Y Otis, por supuesto, celebra con Chaker. Han vuelto a ganar esta victoria, no solo en el combate, sino una victoria moral. Estoy seguro de que John Morrison no pensaba que este sería su futuro, cuando regresó a WWE, pero al menos están haciendo algo con el maletín. Ya era hora de que saliese en televisión. Y vamos a tener el ansiado programa de la Firefly Fan House, donde Bray Wyatt iba a presentar a su nueva criatura. Cuando vimos que Alexa Bliss se retiraba del combate y miraba al Titandrón como poseída, todos pensábamos que se iba directamente a la casa de Bray Wyatt, pero lamento deciros que eso no iba a ser así. Bray Wyatt iba a presentar a su nueva marioneta, a su nueva criatura llamada Wobbly Walrus, una especie de morsa que parodiaba a Paul Heyman. Parece que Bray Wyatt no se ha olvidado de Paul Heyman, de Roman Reigns y del título Universal. El programa se iba a quedar ahí y nos quedábamos con ganas de ver más cosas entre Alexa y Bray Wyatt, después de esa Sister Abigail. Pero bueno, es algo que se está cocinando a fuego lento y de aquí solo puede salir algo grande. Vayamos ahora con el main event, un tag team entre Jeyus y Roman Reigns contra Seamus y Baron Corbin. Eso de tag team era la teoría, porque la práctica es que iba a ser un combate handicap. Y es que como bien he dicho al inicio, Roman Reigns tiene pocas ganas de pelear en su regreso. Jeyus se iba a ver solo contra Seamus y Baron Corbin y es que Roman Reigns, al igual que hizo en Payback, no se iba a presentar al combate. Para estar solo Jeyus y para venir de donde viene, básicamente del olvido, creo que lo están construyendo y vendiendo muy bien, ya que prácticamente se hizo el combate el solo contra Baron Corbin y Seamus. Cuando todo estaba prácticamente sentenciado, ahora sí aparecía Roman Reigns, claro que sí, el más listo. Le iba a tocar la espalda a Jeyus antes de que hiciese el splash para ser el que tuviese el relevo legal, aplicar esa spear y ganar por conteo de 3. Después celebrarían en la pasarela junto a su primo alzando los brazos y el título universal. Este Roman Reigns es un Brock Lesnar 2.0, pero más exagerado. El tío no se presenta a los combates. A ver, no me desagrada este nuevo Roman Reigns, de hecho no jodas, me gusta un montón con Paul Heyman, pero es un cambio tan brusco que me cuesta de acostumbrar, no sé qué pensáis vosotros. El programa la verdad que iba a estar bastante, bastante bueno, como toda la dinámica de SmackDown en las últimas semanas, progresan en la historia, los segmentos y los combates tienen alguna finalidad, algún sentido. Durante los programas se reciclan las menos cosas posibles, a diferencia de Raw, que están repitiendo constantemente lo mismo, pero aún así creo que ha sido un pelín inferior a los últimos dos. Pero igualmente la nota va a ser un 7 sobre 10, un notable para este SmackDown más que merecido. Con esto chicos y chicas, voy a dejar la review por aquí y espero que os haya gustado, que os haya encantado y que os haya entretenido. Si queréis apoyar el canal tenéis un montón de maneras. La primera y la más fácil es siguiéndome en mis redes sociales, Twitter e Instagram, donde podéis enviarme mensajes, darle like a mis sexys fotos y hablando de fotos, cabrones, no me envíéis fotos de vuestra tula de 2 centímetros y medio. Otra grandísima manera de apoyar el canal es suscribiéndote, activando la campana de notificaciones y dejando un fuerte like para que el canal siga creciendo. Y por último recordarte que puedes hacerte miembro del canal desde 1,99 para disfrutar de muchísimas ventajas. Amigos y amigas, nos vemos en el siguiente vídeo. Recordad, lunes 2 de la tarde hora española llega W2K Battlegrounds al canal antes de su lanzamiento oficial. Nos vemos muy pronto amigos, son Sardete, os quiero un montón. Adiós.